Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí andamos nuevamente con un video más. En esta ocasión me tocó presentarlo con mi hermano porque Erlanditos anda grabando en otra parte. Así que esta es otra clausura de la escuela primaria Benito Juárez. El anterior video que estarán viendo es de la escuela bilingüe. Espero que les guste este video. Hasta pronto. Bye. 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 ¡Gracias! 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 ¡Luchad! ¡Seguid luchando! ¡Soy por datos culturales! Y si logré contribución a la patria, ¡La historia los reportará con honor! ¡Las águilas dejaron el hilo! ¡Sus alas adquieren fuerza! ¡Y remota de cielo hacia la altura! ¡Los jóvenes de la ciudad han venido! ¡De igual forma se miran en la cabeza! ¡Nuestra lucha ha sido despacio! ¡Con sacrificios y amados momentos! ¡A vosotros te digo este inicio! ¡Han ganado con esfuerzo a todos! ¡Porque sois como las águilas reales! ¡Gracias! 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 Ayer en los olivos se oía una plegaria De un hombre postrado en humilde oración Bueno, y aquí vamos a preguntarle a mi primo ¿Qué es lo que le está dando a la muchacha? Ellos fueron padrinos junto con su esposa ¿Qué estás dando? Pues en las clasuras ya se es costumbre de regalar ropa Y pues es la vestimenta purépecha la cual le estamos regalando Ella es la muchachita Y se hizo costumbre regalar también roperos, tocadores y varias cosas más Una flor y esto Bueno, ¿qué creen? Nos encontramos con una suscriptora que está terminando la primaria La muchachita ¿Cómo te llamas? Bueno, felicitamos mucho Y que esto no se acabe aquí Te decimos que siga estudiando En aquella amarga agonía Se dio por amor Cholipa 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 En esta ocasión, como él es el padrino, así es como le sirvieron a él. ¿Ya viste todas? Como somos nosotros invitados, no sé por los padrinos, pues así nos sirven. Pero todo muy rico. Pues aquí andamos grabando, pero nos reciben con mole. Entrémonos a la cocina para ver, a ver qué es lo que están sirviendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues en estos momentos nos encontramos con mi sobrina, hija de unos primos. Entonces, ella fue nacida en Estados Unidos. Me gustaría preguntarle cuál es tu experiencia al haber estudiado allá, cuál es tu experiencia al estudiar aquí. ¿Cómo ves tú la escuela o el aprendizaje en Estados Unidos? Pues están más grandes y sí te enseñan más que aquí. Y los maestros procesos echan muchas gracias al enseñamiento. ¿Te gustó, te gusta estar más allá en donde naciste o te gustó estar aquí en el baño? Pues sí, me gusta el pobre, porque es calmado, no hay tanto, drama. Y ella ocurre muchas gracias por mucho. ¿Si hubiera oportunidad de que puedas salir otra vez para allá de ir? Pues sí, porque entiendo un poquito más el inglés que... ¿No hablas nada por escucha? Una escucha más, lo entiendo, casi. Ella, lo que le acabamos de preguntar, nos va a preguntar un poquito en inglés para los que ven de Estados Unidos y no entienden en español. Que nos digan cuál es su experiencia al haber estudiado en un pueblito. Bueno, en Estados Unidos, las escuelas son más grandes y las enseñanzas te enseñan mucho. Aquí en un pequeño lugar, las escuelas son pequeñas y las enseñanzas te enseñan bien, pero no tanto. Entonces, ella está terminando sexto, ¿verdad? Aquí en el pueblito, y la vistieron de purépecha, porque así fue la trausura. Y la tradición aquí es de que cuando terminan en la escuela... ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Y esto pues ya lo toman como una tradición, llenarlas de dinero como un símbolo de felicitación por haber terminado en la escuela. Como tía, le puedo decir que siga adelante en los estudios y que esto no termine aquí, que ella busque un futuro bueno estudiando. Así que pues, aquí terminamos el video, muchísimas gracias por seguirnos, denle like y pues reciban un fuerte abrazo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!